Armada de Chile participa en el Western Pacific Naval Symposium Workshop Comunidad, este pasado mes de agosto se llevó a cabo el Western Pacific Naval Symposium Workshop en la ciudad de Lima, Perú, ocasión en la cual se reunieron representantes de 23 marinas del mundo y en donde la Armada de Chile estuvo representada por el director de operaciones del Estado Mayor General de la Armada, Comodoro Jorge Castillo Fuentes, y el capitán de corbeta José Miguel Garrido del Departamento de Asuntos Internacionales del Estado Mayor General de la Armada. Durante el desarrollo del symposium se abordaron temas relacionados a fortalecer y mejorar la interoperabilidad y cooperación en función de la interconexión por el Pacífico, abordándose temas como el intercambio de oficiales subalternos, programa de interacción de líderes emergentes, la guía de respuesta de desastres del Western Pacific Naval Symposium, entre muchos otros. Este tipo de actividades contribuye al intercambio de experiencias, formación profesional y aspectos de interoperabilidad, así como generar confianza entre las marinas para tratar temas del ámbito marítimo de mutuo interés. Al finalizar la actividad, el anfitrión de la Marina de Guerra del Perú contra almirante Luis del Carpio agradeció a los representantes por su tiempo y el esfuerzo realizado para llevar a cabo el simposio y poder llegar a acuerdos en beneficio mutuo. Pues muy bien comunidad, hasta aquí vamos a dejar la nota, yo soy Alfredo Mata, por favor apoyenme compartiendo en sus redes sociales, yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.